Hola que tal amigos les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos de algunos juegos que debido a su grado de violencia han logrado generar conmoción, llegando al punto de ser duramente criticados y censurados e incluso prohibidos en muchos países. Estos son solo algunos por lo que puede que falten varios en este video, por eso te invito a que compartas tu opinión acerca del tema y con algunos juegos que hagan falta, puede que tu consideres que sean muy violentos y que pues puede que hayan tenido que estar en este video, lo compartas en los comentarios también. Y bueno también quería aclarar que algunas cosas o algunos comentarios que digo en el video son solo mi opinión personal, también te invito a que compartas tu opinión sobre el tema en los comentarios. Dicho esto no podíamos empezar con otro juego que no fuese Mortal Kombat, la primera entrega de esta popular serie fue lanzada en el año 1992, ahora conocemos muchos más juegos de esta serie y se ha convertido en una de las más exitosas del género. Sin embargo es uno de los juegos que más controversia ha causado debido a su alto grado de violencia que para la época fue un total escándalo. También al contar con un estilo gráfico con personajes digitalizados hacía que las fatalities y demás movimientos brutales se vieran mucho más realistas y sangrientos. Tanta fue la polémica que causó este título que provocó que se introdujera el sistema de advertencia y clasificación en la industria de los videojuegos. Ahora en estos tiempos si bien no causa tanto impacto, la saga ha logrado mantener su grado de violencia y las fatalities son ahora mucho más brutales y sangrientas. Ahora cambiando completamente de género tenemos un videojuego de coches llamado Carmageddon, este juego fue lanzado en 1997 y en el que tenemos como objetivo destruir los coches rivales. Si, esto en un principio no suena tan violento pero al contar con gran cantidad de peatones que pueden ser atropellados siendo literalmente despedazados con un nivel de violencia y sangre muy altos le llevó a tener gran cantidad de críticas lo cual le dio bastante popularidad logrando convertirse en una saga que cuenta ya con más de 10 juegos en distintas plataformas y algunas versiones pues fueron censuradas cambiando los peatones por zombies. Si, eso pasó también con este juego. Volviendo al género de lucha tenemos a Terkill, este videojuego pretendía ser lanzado en la primera Playstation donde 4 jugadores se enfrentarían en una misma arena, lo cual era algo innovador para ese tiempo, hablamos del año 1998, pero su lanzamiento fue cancelado debido al elevado grado de violencia y contenido sexual que el juego tenía. Ejemplo de ello son los desmembramientos en los cuales, además, podíamos golpear al rival con sus propias extremidades. A pesar de su cancelación, el juego fue desarrollado casi por completo y puede ser conseguido en internet por si se te ocurre jugarlo. Por otro lado tenemos a Postal. El primer juego fue lanzado para PC en el año 1997. El título de disparos en tercera persona con perspectiva isométrica tenemos como personaje a un tipo que se vuelve loco cuando el banco decide hacerle un juicio hipotecario y empieza a matar a toda clase de personas. Si, si bien este título fue intencionalmente ofensivo y repugnante, fue su secuela Postal 2 quien le dio muchísima más polémica, ya que este permite hacer cosas aún más desagradables y también al jugarse en primera persona se vuelve todo mucho más directo e incómodo. También el juego cuenta con una adaptación cinematográfica todo extraña que recibió críticas muy negativas y también se pretendía hacer una secuela, una tercera entrega para lanzarse en Xbox 360 y Playstation 3, la cual fue cancelada debido a sus críticas muy negativas. Otro juego que también se jugaba en primera persona fue Soldier of Fortune. Si bien este juego no causó tanta polémica, su nivel de violencia gráfica es muy alto. El motor del juego llamado Goal permite que el modelado de los personajes se base en distintas partes, las cuales si le disparamos repetidamente con un arma poderosa veremos como el personaje es desmembrado, su cabeza explota y sus brazos y piernas vuelan quedando todo en un gran charco de sangre. Esto provocó que se lanzaran versiones censuradas de la serie para consolas como Playstation 3, Xbox 360, Playstation 2, las cuales no tuvieron el éxito de aquellas versiones que no tenían censura, ya que perdía su principal atractivo. Otra serie y esta sí que es mucho más popular es God of War. La jugabilidad de este juego, así como la historia, mecánicas, ambientación y más detalles lo convierten en un título con una calidad innegable, pero lo que también es más que evidente es el contenido elevado de sangre, desmembramientos y ejecuciones brutales que esta saga ha mostrado a lo largo de su historia, viéndose cada vez más realistas o detalladas en cuanto aumenta la calidad gráfica, ya que también sabe sacar el máximo partido a la potencia de las consolas Playstation. Los juegos de Rockstar Games han sido objeto de polémica en multitud de ocasiones, pero ninguno como los de la serie Manhunt, que hasta hubo problemas judiciales para Rockstar debido a un supuesto chico obsesionado con el juego que cometió un asesinato. Los críticos le dieron diferentes reseñas, por una parte elogiando el juego y por otra parte catalogándolo de repetitivo y falto de pulido en algunas mecánicas. Posteriormente, para Manhunt 2, el juego tuvo que ser muy censurado, debido a que en un principio se le dio una calificación de solo para adultos, lo cual no les permitía lanzarlo en consolas de Sony y Nintendo, que era lo que Rockstar pretendía, pero no podía ser lanzado debido a las políticas de estas empresas. Posteriormente, se retocó un poco, se suavizó un poco la violencia y consiguió una calificación de mature y pudo ser lanzado. Para terminar tenemos a Hatred, un juego mucho más reciente, para ser exacto lanzado el 1 de junio del 2015, siendo desarrollado por Destructive Creation, este título se inspira casi descaradamente en títulos como el primer postal, siendo también un juego de disparos en tercera persona con perspectiva isométrica, en el juego controlamos a un psicópata asesino en serie que odiaba a la humanidad y decide salir a matar a quien se le cruce por su camino. El juego fue en un principio retirado de Steam, debido a su alto contenido de violencia, pero posteriormente Gabe Newell, director de Valve, permitió que el juego fuese lanzado en dicha plataforma. El juego busca precisamente eso, busca generar polémica, ya que no se nos ofrece o no se nos da un argumento realmente conciso que nos diga el porqué el protagonista hace lo que hace, simplemente nos dicen que odia a la humanidad y quiere salir a hacer una cruzada, como lo nombran en el juego. Pero bueno, los creadores han justificado con lo siguiente, han dicho lo siguiente en relación a Hatred. Hatred es una contraposición de aquellos juegos que buscan ser educados, políticamente correctos, coloridos, y que buscan ser arte en vez de puro entretenimiento. Lo cual tampoco no nos deja claro, la verdad, la verdad no me parece una buena justificación para este juego, aunque no digo que esté mal mostrar violencia en los videojuegos, mostrar, retratar un poco más crudeza, eso no está mal. Cada quien tiene su forma de expresión distinta, pero me parece que esta justificación no está del todo bien. ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas de este juego? ¿Te parece que está bien? ¿Te parece que está mal? Déjalo en la caja de los comentarios. Esto ha sido todo en este video, espero te haya gustado, y bueno, si es así, te agradecería muchísimo que le des un buen like y compartas este video. También te agradecería que compartas en los comentarios tu opinión acerca de estos juegos, o también si conoces algún otro juego así sangriento que, pues, haya sido censurado y haya sido objeto de polémica, también lo puedes dejar en los comentarios. Te saludo Andrés Villa, que estés muy muy bien, y hasta la próxima. ¡Gracias!